Música A la una, a las dos, tres, vamos Gracias, gracias, creñentes, el día de hoy, por el inicio de este proyecto, Diego Tecnificado que va a beneficiar a todos nuestros comuneros de comunidad de asillo Nosotros estamos viniendo con voluntad, con cariño en diferentes actividades realizando por el bien, por el desarrollo de nuestra provincia de Chumilcas Esta decisión política de nuestro alcalde, no solamente esta obra compañeros en diferentes comunidades ya se han reiniciado las obras compañeros y es una decisión de nuestro alcalde provincial compañeros que debe ya reiniciar las obras en continuidad y así también dar trabajo a nuestros compañeros de la comunidad Música Bienvenidos a la comunidad campesina, señor regidor Señores autoridades El proyecto pide con nombre, creación del servicio de agua a nivel parcelatario con un sistema de riego tecnificado en el sector de Cotapaya de la comunidad campesina de Casillo distrito de San Potomás, provincia de Chumilcas, Justo El monto de inversión tiene un total de 1.124.758.99 soles Tenemos un avance físico de 150.367 soles que representa el 16.86% de avance físico Tenemos ya el 90% de los materiales adquiridos Entonces este proyecto ya está listo para dar inicio o reinicio y para su culminación Municipalidad Provincial de Chumilcas Trabajemos por el Bicentenario